En este vídeo aprenderás cómo empezar un programa. Para ello debes pulsar encima de la sesión del programa que quieras empezar, por ejemplo, esta de Atención Selectiva de María Pascual, y pulsar en Empezar. También puedes ir a la Vista Agenda, pulsar encima de la sesión que quieres empezar, y de nuevo pulsar en Empezar Sesión. Vamos a empezar a realizar la sesión de Atención Selectiva del programa de María. María ya estaría realizando la primera actividad de la primera sesión de su programa.